Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Esto es el show de Orlando Burtaneta. Y con ustedes, show. ¡Gracias, queridos amigos! Muchísimas gracias. Gracias por esos aplausos tan espontáneos. Yo estoy emocionado y feliz, no solo porque el programa ya agarró su enganche, su verdadera personalidad, sino además porque yo nunca había visto un estudio, me cambiaron el estudio, ahora este estudio es 360 grados, como una plaza de toros. Tengo gente aquí, allá y acuyá. ¿Qué tal? Maracuyá. Bueno, amigos. Qué facilitos están hoy de risa, me gusta. Llegamos a una emisión más de mi show. No puedo menos que agradecer a tantos por sus mails, mensajes, twitters, saludos en Instagram. Es un placer, un honor, un compromiso. Hablando de compromiso, los actores tenemos un compromiso con el teatro. Si van con mucha o poca frecuencia... Yo no me voy a calar al trompedo otra vez hoy, interrumpiéndome a cada rato, así que amarren a su loco. Les decía que los actores tenemos un compromiso con el teatro. Si van con mucha o con poca frecuencia, ustedes ven las salas llenas, medio llenas, medio vacías y hasta vacías. Yo las he tenido muchas veces vacías. Pero si vuelven al día siguiente, vuelven a ver que uno está ahí, presentando su mismo show, su misma obra, una y otra vez, hasta que un buen día la cambien por otra. La cual también, medio llena, medio vacía, llena completa, vacía completa, se sigue presentando por un buen tiempo. ¿Por qué? Porque eso se llama compromiso. Ese es el compromiso nuestro, el de los actores del teatro. Estar allí, para cuando ustedes quieran ir. ¿Entienden? Y el de ustedes es el de tratar de ir mientras estemos allí. Mientras exista un actor, mientras esté una actriz montada en un escenario, hay que ir. Pero, y este es el pero de los peros, pero, aquí viene mi mensaje de hoy, que nace de lo más interno de las entretelas, de las embornallas, de mis epiplones. Si usted necesita textear, navegar, whatsappear, twittar, twittear o instagramear, por favor, vaya a instagramear a otro lado. No vaya a hacerlo al teatro. Su celular encendido durante la función de teatro y respeta a quienes fueron allí y pagaron una entrada y quieren ver y oír, oír la obra. No quieren oír sus piticos, sus ringtones de usted. No. No, dígame la gente que tiene esos ringtones, páralo ahí, páralo ahí, la gente que tiene esos ringtones, ah, ridículos. Uno ve a un señor de decana, con cierta prestancia y tal, déjalo ahí, te dije, no te muevas. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué temes, hijo mío, si hasta el señor temió? Bueno, decía yo, que esa gente que uno lo ve, entonces resulta que el celular les suena y que... ¿Qué es ese ridículo? Si uno no lo ve, eso me lo puso mi hijo, mentira. ¿Qué es eso? Entonces, nadie quiere que usted tenga su celular encendido. No lo haga, respétenos a todos. Actores y públicos, su ruidito tan estúpido como frecuente molesta a todos. No vaya al teatro, quédese en su casa haciendo el tonto ahí con el celular. Por favor, por favor, por favor. Sí, el tonto, el tonto. Mire, estas son sus caras cuando usted textea. Fíjense lo que hace. Eso lo hace la gente cuando textea. Hace cara. Dígame las viejas. Sí, las viejas. Hablo de esas viejas que se agarran y se gastan un dineral en caerse a cuchilladas. Se estiran, se ven más jóvenes, se levantan, se ponen más botox. Se delatan con el celular. ¿Para qué tanto botox? Y se prensan la frente con esas tiras. Y no se dan cuenta que el celular es un invento macabro que expone peligrosamente su verdadera edad. Primero que nada, cuando tienen una edad y usan el celular, tienen que ponerse los lentes, porque hay una edad. La presbicia es como la mafia, no perdona. O si no, se tienen que poner los lentes, ¿verdad? Porque si no se quieren poner los lentes, se tienen que arriesgar a romperle la espalda al de la silla de adelante en el teatro. Lo que llaman la visión genital, cuando está de pie, que se pone ahí. ¿Me entienden? Entonces, aquí vienen lo peor, muchachas y muchachos, hijos, todos hijos de la cirugía plástica. El celular es un malvado detector de muecas, morisquetas, tics y manías. Esas sobresalen mientras usted está testeando y no se dan cuenta porque usted está distraída o distraído. Uno empieza con los ojos así. Estas son las morisquetas suyas, pero que no se ven sino cuando están testeando. ¿Verdad? Fíjense, las morisquetas de la cara que se acrecienta. A ver, pues entonces uno... Porque hay gente que reacciona a lo que le están diciendo. Como, no, mijita. Y después una cara... O, ¡ay, me gusta! ¡Ay! Y la otra, ¡ay, no sabe bien! Entonces las caras, y usted las pone porque usted está escribiendo. Díganme las señoras operadas que no se dan cuenta que con el celular empiezan que... Y aquella vez le hace unos faralados que parece que es la barra del avinotinto haciendo la ola. Sí, es verdad, es verdad. No se dan cuenta. Entonces hasta se expone en el ridículo. Allí echan a perder ustedes la serena belleza de su cirugía plástica. ¿Para qué se hicieron esas cirugías plásticas? Eso se usa solamente para estar tranquila o tranquilo. Recuerde, a usted le quitaron las arrugas, no le quitaron la edad. Eso se lo hicieron para que saliera usted bien en las fotos, así, mire. Esa, a ver, si usted en una foto, no sale bien. Para que se sentara serenamente en un bar, en un restaurante. Además, usted es consciente. Estoy sentado en el bar, tengo la boca apretada, la suelto. Tengo la boca, la saco. Tengo los ojos arrugados, los desarrugo. Tengo la frente, la desentrecejo. Porque si no se le ve la costura. Precisamente eso es lo que se le ve, la costura que le hicieron. Entonces, conclusión. A ver, atención. Recuerden. Ya va. Celular. A ver. Teatro bueno. Oígame. Teatro bueno. Celular caca. A ver, todos aquí en el estudio repitan. Vamos conmigo. Teatro bueno. Celular caca. Todos, el público y en sus casas. Teatro bueno. Celular caca. Teatro bueno. Celular caca. I can hear you. Let's go, everybody. Teatro bueno. Celular caca. Teatro bueno. Celular caca. Gracias por la atención y por apagar el celular. Aquí estamos, amigos, para continuar con el programa. Damos la bienvenida al show a mi compañero de fórmula, como dicen los corredores. Maestro Nelson Aliso. Maestro, qué placer saludarlo. Bienvenido. Gracias, hablando. Nuevamente, para el público. Para todos nuestros amigos. Juntos, juntos otra vez. Bueno, quiero dar las gracias a mis buenos amigos de Noy Café. Noy Café, que va a estar con nosotros acompañándonos en el programa. Noy Café, con su extraordinario, maravilloso y delicioso sabor. Noy Café, con el aroma de Hilvero Café. Noy Café. Después vamos a tener aquí la máquina. Ya la tenemos. Esto ha sido una delicia nosotros aquí probando café, preparándonos. Capuchino, maquiato, pero todo tipo de café con las extraordinarias máquinas de Noy Café. Y usted lo puede hacer, no en su negocio, no en su oficina, que claro que lo puede hacer. En su casa. ¿Sabes lo que es en su casa? Que usted ya está tirado ahí en la cama y dice, ahorita me tomaría un maquiato. Sábado por la tarde. Quiero levantarme, vestirme, para ir a tomarme un maquiato. No existe con Noy Café. ¡Mi amor! Usted no le puede decir mi amor al señor de la cafetería. Cambia su casa así. Mi amor, tráeme un maquiato ahí. Y ahí viene su amor con un maquiato. Entonces tiene maquiato y amor. Eso es gracias a Noy Café. Bienvenido al programa Noy Café. Y también le doy la bienvenida al programa, mira qué casualidad, otro italianazo. Pero este es italiatino, porque este es Portobelo Restaurante. Bienvenido a Portobelo Restaurante. El restaurante Portobelo, que está en la Coral Way. Es uno de los lugares más bellos que hay en Coral Way. Pero no es lo hermoso de Portobelo. No es la extraordinaria atención de Vladimir y su esposa. No. Es además la deliciosa comida que hay en Portobelo, Madonna Santa. Las cremas. Un restaurante italiano, italiatino. Hay buena comida latina, buena comida italiana. Pero es que las cremas, dígame la crema de Portobelo Mushroom. Hongos Portobelo. Oh, una delicia. Y los viernes, ¿tú sabes qué hay los viernes? No me lo vas a creer lo que hay los viernes. Los viernes hay chicharrón day. Chicharrón, pero chicharrón como el nuestro. Con la única diferencia que es horneado, que es mucho más sano. O sea, es un chicharrón light. Sí. Chicharrón para el corazón, chicharrón para el colesterol, chicharrón para los triglicéridos, chicharrón para... Con el otro, corazón, triglicéridos, colesterol, chicharrón light. Solamente los viernes en Portobelo Restaurante. Ahí en la cola web. Sí. Bueno, vamos ahora con las noticias. Pero antes, vamos a felicitar a la gente del supermercado Bicentenario, que sacó una tarjeta de Hallmark tan bonita, que mientras ustedes la ven, cuando la abren la tarjeta, suena así. Ahí tienen la tarjeta, la tarjeta de Hallmark, esa, esa que tienen ahí. Yo no me pico, como el pelico, teniendo un hueco debajo del pico, para comer no puede ser, como el pelico, teniendo un hueco debajo del pico, para comer no puede ser. Qué bonita, ¿no? Usted la abre y suena la canción. Es una belleza. Es que esa gente... Bueno, vamos con las noticias. Vamos con la primera de nuestras noticias. El problema con el régimen castrocomunista de su colonia, aquella ex Venezuela o aquel país que fuera Venezuela, es la desmesura. No se miden la opulencia, el dinero. Están haciendo más daño de lo que hiciera la bonanza petrolera el siglo pasado, que hizo daño. Diosdado Cabello debería ser más cuidadoso en la calidad del material que deja para el consumo interno de los periqueros venezolanos. No puede ser que se vaya toda una figura, una estrella, una estrellota, a Chile con un material de mala calidad. Parece que lo que se metió ese muchacho en el estadio cuando fue a ver el avión de Tinto no era perico. Aquello parece que era Zamuro. Se dio unos pases de sopilote y le dio una nota belicosa y se peleó con la policía chilena. La policía chilena que no conocía los efectos del asombro. Y dice, pero hoy día no se puede creer lo que traen estos narcoestrellas venezolanas del cotorro malo. Porque ahí le dicen cotorro al perico. Cotorro malo se ponen como las mujeres cuando se sienta en un hormiguero se ponen los hombres. ¿Qué guau tan violento, guau? Soy mesutti, me decía, como si fuera una patente de corzo. Y a mí mesutti lo guau lo que hiciera mesutti. Le dije, va a ir para adentro. Nos metí en la cuca, que es como le decimos allá a las patrullas, y nos lo llevamos. Y por acá Cabello no debería dejar el perico bueno solamente para explotarlo. No, no, para exportarlo no solamente. Usted deja un poquito de perico bueno para sus adictos y ahí, de calidad, digo. Por lo menos los adictos, digo los adeptos. Que por vergüenza al país un producto, un productor de cocaína tan importante como usted, que es el más grande del mundo, señor Cabello. Guau, de verdad, déjese que su estrellita salga al exterior metiéndose a salir a piche. No le da vergüenza. Mire cómo termina, mire cómo termina. El único indicador económico con el que cuentan los venezolanos es el peso de las bolsas al salir del supermercado. Cada día compran menos alimentos y deben invertir más dinero. Claro, hay bolsas que pesan, como el general Salazar, que no puede ser más bolsas. Digo, más pesado, digo. Yo por qué sigo hablando como chileno. Los altos niveles de inflación envisten a diario el presupuesto familiar que se mantiene en cifras rojas. Esto es muy aplaudido por el régimen castrochavista. Por eso la economía está en cifras rojas, rojitas. Porque si es rojo, es bueno. Como a todos ellos que les encanta jugar rojo. El Banco Central de Venezuela no ha publicado los indicadores económicos en lo que va de 2015. Y el Instituto Nacional de Estadística, INE, no actualiza la data de la cesta alimentaria desde noviembre de 2014. Por aquello de que, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Te imaginas? Usted va al mercado ahí con su sueldito. Y es una cosa rica porque es emocionante. Pan, 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 pan. Pan, pan, pan. Unos acordes de tensión, maestro, ahí tipo tiburón. Pan, 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 pan. Grave abajo. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Me alcanzará el billete. Me podré llevar la comida. Habrá harina pan al final de la cola. Eso es turismo de aventura. Eso es emoción, tensión. Gobierno de Nicolás Maduro. Decretó un aumento de salario mínimo. Y se cumplió. Porque la vaina, el alcance fue mínimo. Mínimo, mínimo. Una lata de atún de 184 gramos. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta? Y una lata con una rusa de esas que trabajan en el Meliá Caracas, que vale 5 mil dólares. ¿A quién no se pueden dar ese latazo? Digo, ese lujo. Apenas días después de que causara polémica por sus críticas hacia México, el empresario estadounidense Donald Trump, mejor conocido ahora en México como el trompedo, porque dicen que hasta lo peligroso que tienes que hablar y dice como si estuviera bien pedo, pues volvió a la carga este fin de semana, lanzó un nuevo trompedo, aseguró, voy a traducir simultáneamente para todos ustedes del inglés, atención. México está matando estadounidenses económicamente porque sus líderes y negociadores son muchos más listos que los nuestros. Pero nadie me gana porque soy Trump. Esto describió el magneto, digo el magnate, bueno, que parece magneto, porque se le pegan todos los pedos. Afortunadamente, los adictos narcotraficantes, violadores y asesinos que están llegando a USA, según Trump, por la frontera sur, iniciaron un chat con la consigna de, nos mojamos las espaldas, pero tú das las... Eso es lo que le dicen a Trump. Y le cayeron a palos al trompedo, a quien compararon con el sheriff Arpaio, quien también van a tratar mal, porque los tratan a todos Arpaio, chingados, los traen Arpaio, los traen Arpeio a todos, Arpeio. Bueno, señores, continuamos. Ay, no, no tenemos las noticias, son todas las noticias que tenemos, son todas las noticias que tenemos. ¿No tienes las noticias? Pon ahí al güero, por lo menos a ver si se canta una rancherita para alegrarnos. Míralo, míralo. Ya regresamos, pero antes déjenme saludar a otros clientes y amigos, vamos a saludar a la gente de Iberia Times, que está con nosotros en el programa. Gracias por acompañarnos, mis buenos amigos de Iberia Times. Después le hablaré a ustedes, constructores, arquitectos y amigos en general, las maravillas que ustedes pueden disfrutar cuando visitan Iberia Times, porcelanato, mosaicos, losas, muebles, también todo para el baño lo tiene Iberia Times. Hoy solamente la bienvenida, mañana hablamos de la dirección, mañana hablamos de todas las cosas maravillosas que voy a recomendar a ustedes de Iberia Times. Ya regresa el programa, ¿verdad? Digo, si sigo en el aire. You never know, you never know, you never know. Aquí estamos, para continuar. Quiero saludar, primero que nada, buenos amigos de la casa que también se van a incorporar al programa, es la gente de Seal Shoe Covers. Seal Shoe Covers es un invento, Seal Shoe Covers es un invento de una admirada joven, brillante, emprendedora, audaz, que se sacó de su imaginación nada más y nada menos que el Seal Shoe Covers, que es un Seal Shoe Covers. Es nada más y nada menos que una bota que usted se pone encima de su zapato, mocasín, tacón y que la cubre del agua por lo menos hasta esta altura y un poco más, porque es así de este tamaño. Entonces, en una ciudad donde llueva con frecuencia, donde se inunden las calles, porque hay ciudades donde se inundan las calles, no es el caso nuestro, que donar es una maravilla, eso no, vamos, eso no. Pero hay ciudades que se inundan cuando llueve, entonces usted se pone su Seal Shoe Covers. Y por supuesto que este invento está en Kickstarter para que ustedes puedan hasta atreverse a hacer su pedido, a ser inversionistas. Y también quiero saludar a mis amigos de Smile Studio. Smile Studio, que está aquí en el Doral y en Coral Gables, se incorpora también al grupo de patrocinantes del programa. Y quiero además, no solamente dar las gracias a mi buen amigo, al doctor Raúl González, sino hacer un aviso muy importante. ¿Ustedes ven esto? Bueno, eso no es de Smile Studio. Así que, si ustedes no quieren que su inventadura se vea así, vayan a Smile Studio. Ah no, es que estoy tratando de un intercambio. Yo voy a empezar a decir que esos dientes no son tuyos hasta que me ponga unos bien bonitos como lo haces tú. Concho, le voy a Shakira, Enrique Iglesias, ¿y yo qué? ¿y yo qué? Estoy muy feliz porque recibo a una amiga amada y a una gran actriz. ¡Ay! Porque además la estoy haciendo reír y eso me encanta. Hacer feliz a la gente que uno ama. Sí. Mira, Beatriz Valdés, Gloria del cine, de la televisión, del teatro en Cuba, en Venezuela y ahora aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Ah? ¡Qué rebotadera! Pues sí, la vida, el mundo y sus locuras. La verdad que digo rebotadera, me acordé de un chiste viejo. Un borrachito que está en un velorio y está la viuda recostada en la urna y dice, ¡Ay, tan bello, pobrecito! ¡Se me cayó de un noveno piso y ahora está en el cielo! Y dice el borrachito, ¡qué boy es el rebote! Pues así andamos nosotros, rebotando por el mundo. Bueno, pero tú igual viajabas mucho. Sí, mucho. Tú viviendo en Cuba, hacías cine en todas partes. Sí, además, siempre voy a La Habana y siempre estoy yendo y viniendo, claro. Cuéntame una cosa, en La Habana, que conozco por ti, por otros amigos y colegas, no solo de cuando estaba allá, sino de siempre, de conversar. Bueno, también vivieron ustedes, aunque sí hubo una época gloriosa del teatro, vivieron ese comienzo de ensayar tres meses. Me conformé con los mejores actores, con las mejores puestas en escena, las mejores referencias, las más sólidas, las más importantes. Los grandes maestros, se estudiaba los grandes. Claro, con los grandes, grandes, grandes maestros. Realmente yo pertenezco a una generación muy afortunada. Primero, desde los ocho años estoy vinculada al Teatro Estudio, que era el grupo de teatro más importante de toda Cuba, donde tenía un elenco de actores extraordinarios, tanto tales como Raquel Revuelta, que era la directora, Vicente Revuelta, que era un gran director de escena, Isabel Moreno, que también está aquí, que crecí viéndola en el escenario. Y así, muchísimos, muchísimos actores. ¿Cómo fue el que se me adelantó? Bueno, Pedro... Pedro era escambray, ¿no? Pedro estaba en el escambray, sí, pertenecía a otros grupos, pero igual era un gran actor. ¿Cómo es el escambray? Que uno oye hablar del escambray así como si le hablan del actor studio. Es que él viene del escambray. Bueno, era un grupo de teatro que le hacía servicio de teatro a la comunidad campesina. Ah, esa era la... Entonces... ¿Y vigilaban por todo el país? Claro, claro, pero además tenían unas propuestas escénicas muy interesantes y era un teatro muy innovador, era muy contemporáneo, un teatro donde la función social estaba muy presente y que se parecía mucho a la gente, con lo cual era muy estremecedor. Amende, que siempre fue un teatro muy crítico, todos los conflictos... O sea, no era un teatro digestivo, vamos a reír... Para nada, al contrario. Puro hombre vestido de mujer, nada de eso. No vale, nada que ver. Por eso, no, 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 yo sé lo que te digo. Eso no existe, al contrario. Yo sé lo que te digo. Era puro padecimiento, conflictos, problemas. Yo disparo con piquete al revés. Ok, ok. Entonces, no, no, no. Este, al contrario, eran los... Eran las circunstancias de la comunidad, las complejidades puestas ahí, bueno, para lo que es el teatro, que es un espejo. Tu escuela, que era la escuela nacional. Sí, yo estudié en la Escuela Nacional de Arte. En tu escuela eran propuestas clásicas, teatro... Sí, la formación era completa. Era, este, teatro clásico, pero también teatro contemporáneo. Yo hice mucho teatro contemporáneo cubano. Y todavía se formaban con el teatro español con acento. No. Tú sabes que... No. Me hizo mucha gracia. Yo no se lo creía hasta que me lo confirmaron. Manolo Cuego, que lo hacía muy bien, Manolo Papá. Ajá. Este, él decía que cuando lo estudió teatro, te hacían pronunciar. Tenías que hacer el teatro clásico español, teatro de oro, Lope de Vega y toda esta cosa, y zorrilla con acento. No, no, no fue mi caso. No, bueno, eso debe haber sido muy bello. Yo no lo viví. Este, pero no fue mi caso, al contrario. Sí, más bien agradezco muchísimo mi formación teatral que me permitió entender el verso y aprender a decir en verso. Sí, señor. Porque la tendencia al verso, y es por un ejemplo muy manido, es, los zapaticos me apiertan, las medias me dan calor, y el besito que me diste lo tengo en el corazón. No, y si es consonante es peor. Es peor. Es decir, canción, camión, devoción, tesón. Ajá. Exacto. Y del dónde está la poesía. Sin embargo, estudiar el decir, que es algo que adolece tanto las nuevas generaciones de actores, no por su culpa, sino porque no tienen, no tienen, están desasistidos. Profesionalmente, no tienen herramientas, no hay formación, y el actor además es muy flojo, muy aragán. Yes. El actor no le gusta ir al gimnasio actoral. No, no. Nosotros somos, los artistas, o sea, dentro del mundo artístico somos los más flojos. Flojos del planeta. Nosotros no entrenamos la profesión. No. No, 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 no ejercitamos. Liz Trasberg decía, cuando daba el ejercicio ese del comienzo, que te relaja, que todo, él decía, un actor debería ya salir a la calle con este ejercicio hecho todos los días. Porque usted no sabe, si camino a la cafetería, se va a parar un tipo y le va a decir, usted sería capaz de repetir tal frase y se lo van a llevar a hacer una película o una obra de teatro. Exacto. Decía, pero los violinistas trabajan seis a ocho horas diarias, los atletas trabajan de seis a ocho horas diarias, los pianistas trabajan de seis a ocho horas diarias. Nosotros somos los únicos, decía, los actores son los únicos seres que, por cierto, no trabajan con tanta frecuencia, porque los músicos matan donde sea. Exacto. Pero uno no, uno si no aparece una obra, una novela, uno se queda en la casa. Sí, señor. Y uno se puede pasar dos años sin hacer nada y uno quiere que la maquinita aprenda de a toque. Y no es así. Y no es así. Y además las escuelas, porque hablaste de formación, y me encanta tocar este tema contigo porque lo tengo como los celulares en el teatro. Exacto. Me voy a rebañar porque no puedo hablar más de eso. Este, el tema de la formación. Aquí hay ahora escuelas y academias que le ofrecen a la gente que en tres meses están protagonizando una novela. Están listos para protagonizar. Es una pena, porque eso es un engaño. Ya, sé que es un engaño. Eso es un engaño. Pero yo no he visto ningún anuncio de ninguna escuela, lo digo con todo respeto por muchos que quiero y admiro, que diga, señor, venga a formarse durante dos años y conviértase en un gran actor. Claro. Una gran actriz. No existe eso. No existe eso. Sí, bueno. Y vienes a hacer la, ¿cómo se llama? La academia, y a las dos horas te están invitando para un casting. Ay, vamos a hacer un casting. No voy a nombrar a nadie. Un casting para rumbera. Claro, lo que pasa es que, lamentablemente, las academias que existen, por ejemplo, hasta Prometeo, que hace tan buenos ejercicios de formación, con tan buenos profesores, yo no estoy muy al tanto, pero entiendo que la academia... Hace que la gente se comprometa a quedarse. Bueno, por lo menos, yo creo que hacen lo posible. Bueno, claro. Ah, no, 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 claro. Todo está en que puedas nivelar la esperanza de la que vive la mayoría de los alumnos que juran que entrar en una academia es... Tener a Dios agarrado por la chiva. Y la otra es que el propósito general es, quiero ser famoso. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Mira, allá en Nueva York, yo veía a la gente. Oye, veía muchachos, porque uno al principio, yo no me daba cuenta, pero en una de esas, empiezo a ver los muchachos y digo, esto no puede ser todos hijos de ricos. No, 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 no puede ser el salón. La escuela llena todos los días de ciento y pico de jóvenes, todos hijos de ricos. Entonces empieza a averiguar, mira, lo que hacían aquellos muchachos para pagar una clase a la semana. Una clase a la semana. Mesoneros, maleteros, palepartos. Bueno, lo mismo que hicimos nosotros. Yo estudiaba música y yo tenía que caminar 80 cuadras. Pero aquí el problema es que el muchacho no tiene ni siquiera la pasión que teníamos nosotros para hacer eso, para estudiar. Aquí casi que además salen los famosos scouts de los canales a jalarle a cualquier chico guapo, a cualquier chica buena moza, para que por favor venga a hacer una novela. Claro, lo que pasa es que cambió el sentido de la pasión. Claro. O sea, la pasión siempre hay. Porque pasión tiene la muchacha que quiere ser protagonista de novela y va a los castings con la ilusión y sabe Dios que tanto sacrificio me consta. Yo he apoyado a actrices y actores para presentar los castings y ha sido con mucha disciplina y con mucha, pero las estructuras no están creadas. Porque cuando los ves llegar, te das cuenta, cuando llegan, yo atormento todavía a esta edad que tienen, que ya la menor tiene 15, atormento a mi sí, acá hay que bajar y le digo, mira, tú leíste, tú ves a ese loco brincando con esa guitarra dando gritos, ¿no? Berklee, ¿ok? Claro. Siete años en Berklee, para brincar y dar gritos en un escenario con la guitarra eléctrica. Claro, claro. Y lo mismo los escritores, los autores, todo ese tipo de gente. Ya vamos a regresar y tocaste una cosa importante, pero para ti, que es la docencia, ¿qué estás haciendo en esa materia? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo haces? Lo hago empíricamente, lo hago constantemente, sí. Y tengo un proyecto, tengo un proyecto ahí, pero... De eso me va a hablar cuando regresemos, Beatriz Valdez es nuestra invitada. Continuamos, amigos. No importa porque yo no preparé a nadie para hablar de Sandwich to Go. Pero yo quiero hablar de Sandwich to Go. Yo hablo de Sandwich to Go sin necesidad que ustedes vean el logo, porque lo que menos se ve en ese local es el logo, la marca o el nombrecito, es una puertica así, pero adentro hay una cantidad de sabor tan grande que yo quiero agradecer infinitamente que estén con nosotros la gente de Sandwich to Go y que estén en el programa porque yo les voy a poder ir contando por el camino las cosas ricas. Las arepas, la reina pepeada, el quesito de mano. Ellos le compran el queso en mano. Yo juraría que lo traen de barbacoa de la finca de Simón y de José, porque no puede ser que sea tan sabroso y tan fresco ese queso de mano de Sandwich to Go. Ellos están también en la Coral Way, pero yo los estoy saludando y dando la bienvenida al programa. Hoy ni dirección ni nada de eso. Continuamos con nuestra invitada, nuestra estrella, Beatriz Valdez. Me reía yo mucho ahorita cuando estábamos comenzando porque durante el corte nosotros tuvimos una conversación que tú le preguntas a todos los que están aquí y parece que hubiéramos querido hablar en código y que nadie se enterara de lo que estábamos hablando. Fue muy cómico. Ah, lo que acabábamos. Claro, tú recibiste un mensaje de... No. Oye, ¿no recibiste? Ah, bueno, sí, recibí. Ah, pero lo leíste. Ay, bueno, pero eso está como... Sí, lo mismo. Y nosotros nos entendimos. Tal cual. Eso es de nuestro pueblo. Quedó clarito. Ustedes no señalan con la boca, pero nosotros sí señalamos con la boca. No, sí, nosotros sí también hacemos... Sí. O sea que hace años yo que ve... Fue a Venezuela, Fernando Allende, y nació entonces una bellísima amistad, lo quiero mucho. Entonces a él lo llevaron de invitado a un programa y le pagaron en Venezuela. ¿Qué hago con esto? Le digo, no, vamos a cambiarlo, pues no te vas a llevar a Bolívar. Y entonces lo llevo a un banco, dos cosas le llamaron a la atención. En Venezuela el servicio de correo es muy malo, entonces hay motorizados para todo. La gente usa es... Las empresas tienen uno, dos, tres... Hay tipos que son uno solo y un motorizado. Claro, claro. Es una oficina. Claro, claro. Y entonces, claro, entonces entró al banco y dice... Sí, entró al banco y dice... Oye, parecía una película de marcianos, porque los motorizados entraban a los bancos, ahora no, pero en aquella época entraban a los bancos y no se quitaban el casco para no perder. Entonces todo el mundo... Entonces, claro, el que no es de allí, el paisaje es muy raro. Claro, claro. Porque ver 20 tipos con casco metidos en el banco por todos lados, eso, y que el taquillo... Yo creí que me quería besar, porque él le llegó el chiquillo a los velos, me decía que... Y ahora que era la otra taquilla que tenía que llevar. Bueno, esas son las cosas de nuestros pueblos y países. Entonces me dejaste con un proyecto muy bonito de docencia, de academia. No. O no. Es una idea. Eso lo inventé yo. No, 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 no. No, no, tú me lo... Me leíste la mente, pero... Pero no, es un proyecto. Lo que pasa es que no es un proyecto que está armado. Lo que sí te puedo decir es que es un proyecto que estoy organizando con Elba Escobar. Con lo cual, puede ser interesante, porque la idea es extender un poquito, sin ser muy explícita, porque todavía no puedo... Además, yo iba a decir una cosa que iba a sonar como una estupidez, que ella además es normal. Pero digo que es normal porque viene graduada de una escuela normal. No, no, ella es profesora de carrera. Ella sí. Ella es maestra de matemática y de física. Claro. Ella es una académica nada. Exacto. Es matemática y física. Matemática y física. Menos mal que nunca me había enterado de cosas tan famosas. Cosa es que me parece fantástico, porque... No, pero yo no me hubiera... Bueno, vamos, no le hubiera hablado nunca. Menos mal que ya ahora somos tan amigos que no va a dejar de hablar. Ya no te puedes arrepentir. Por favor, matemática y física. Matemática y física. Pero qué cosa tan loca. Ybsen Martínez también es matemático. Sí. Sí, señor. Y Miguel Enrique Otero es matemático. Es que la matemática es una cosa fantástica. Yo no la entiendo, pero cuando me la han explicado me parece algo mágico. No, yo la veo en las películas y me divierte mucho. Sobre todo que en las películas la gente siempre sabe la respuesta. Uno no... Bueno, nosotros también en las películas sabemos la respuesta. Ah, sí, uno sí. Pero digo que yo en la vida, en la matemática, yo vamos, o sea, vamos. No, es fantástico. Tú te ves, tú sí. Tú sabes lo único que... Tú eres el hombre que calculaba y tú dices, Dios. Ay, 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 ay. Pero Dios, yo quiero esta sabiduría. No, 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 no me acuerdo. Ay, el otro hombre calculaba... No, no me acuerdo. Sí, si era pasillito, no puede ser. No, chico. Un hombre así que no es Lobsang Rampa, pero es un hombre que sí. Es un hombre árabe. Pero claro, claro que sí. Pero tú sabes que además de la matemática, yo le agarré cariño cuando me enteré, y que íbamos a acariciar a mi amado maestro Aliso, de que la música es matemática. Claro, es matemática. Pura. Fíjate que la matemática y la música son en el mundo entero idénticos. Excepciones que en China creo que hay como 2.000 notas musicales más y en la India 7.900. Pero al final, Doremi fue solo así. Sí, sí, sí. Y entonces, uno entiende que si la matemática es música y la música es matemática, al final, eso es lo que en el fondo viene siendo universalmente la idea, eso es Dios. Eso es Dios. Yo creo que la música es Dios. ¿Verdad? Sí. Porque ¿qué es el universo si no una perfecta matemática? No, y además es una mezcla de sensaciones y de informaciones abstractas que se parecen mucho a la música. Pero que tienen, que cuadran, como dice cuando uno está haciendo números. Está fríamente calculado. Porque la física es matemática, la química es matemática y la música es matemática. Aquí están distintas. Mire, yo estudié música desde los 8 años. Yo aprendí a los 8 años a tocar la guitarra y estudié en el conservatorio en Cuba por 5 años. Después dejé la carrera y me fui a estudiar teatro porque realmente yo necesitaba el escenario. Pero haber estudiado música y haberme relacionado con un instrumento, con la guitarra y con el piano, porque estudié piano complementario, aunque no lo estudié seriamente, pero la guitarra para mí... ¿Y sigues tocando? ¿Lo haces? Bueno, tengo mucho tiempo sin tocar, tengo siete guitarras. Ah, ya está. Tengo una enorme culpa de haberla dejado. Claro. Y lo lamento muchísimo porque además era buenísima. De verdad. Uf, era buenísima. Pero y obviamente cantas. Claro, siempre canté y me encanta y es lo que más me gusta en la vida, cantar. Pero imagínate, Elba y tú, que además las dos cantan, que tienen tan maravilloso oído musical. El de ella lo conozco y yo lo presumo. Más atrevida que yo, ella canta con tanta lucidez, a ella le encanta. Un desparpajo. Yo con mucho desparpajo, yo no. ¿Cómo es? Yo soy mucho más aprehensiva porque como sé lo que es, no me permite equivocarme. No, Fausto decía que él salía de una manera tan irresponsable al escenario cuando era joven y a medida que se fue haciendo mayor. No, es importante. Cada vez que ella dice, pero ¿cómo salía yo así? Yo no lo pongo bien. Pero es muy bello la inocencia de la juventud. Claro, la audacia, la audacia. Yo creo que al final esa es la que te lleva hasta que viene la experiencia. Pero después la experiencia también te da cierta audacia. Hombre, por favor. Porque después te importan menos y entonces tienes menos ataduras y eres más arriesgado igual. Yo salgo ahora y... Digamos que hay un tiempo intermedio en que a uno se le pone la... Se mueve entre la audacia y la experiencia. Sí, sí, sí. Pero en los extremos... Se cuestiona, se preocupa. Ya después... No, hombre, te dicen, mira esa blusa, si la gente se está fijando en eso, entonces... No, me retiro. Ya está. Sí. Entendió antes, ¿cómo estaba? Me la pongo igual. No, chico. ¿Cuál es la obra que no has hecho? Una pregunta que nunca se hace. Por Dios, Orlando. Bueno, pero no he hecho muchas. Te podría decir que no las he hecho. No he hecho ninguna. Sí. Todavía hay muchas en el... Sí, muchas. ...en el bucket list que llamamos... Pero hay un personaje que me hubiera encantado hacer que es Yerma. Por lo menos me hubiera gustado hacer Lorca, mucho más de lo que lo hice. Hiciste Lorca. Hice... La Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba. Y además la hice, fue la primera obra que hice cuando me gradué de la Escuela de Teatro. ¿Y en Venezuela tú no hiciste la obra? La hice también con Ocinario. Claro, claro, te vi, te vi. En Venezuela. Hice además un personaje, el personaje más desafortunado de la obra. Sin embargo, fue maravilloso lo que ocurrió con ese personaje en particular. Pero es un cuento un poco difícil de hacer porque... Bueno, yo lo recuerdo. Yo recuerdo que además la apuesta de José Ignacio fue sumamente audaz. Porque a pesar de que yo la adoro a mi negra amada, era como raro porque uno te veía a ti a la vez en el escenario. Exacto. Entonces fue muy paradójico y es una sensación muy particular que ciertos aspectos no hayan sido favorecidos, pero en mi caso fue estruendoso. Vamos a suponer que fuera un gran actor. Por favor, yo hago con William Levy, Gardel le espera, entonces él hace le espera y yo soy Gardel. ¿What? ¿What? Eso me pasa. Oye, se nos va el tiempo. Mi amor, querido. Las dueñas, las dueñas. Te vienes aquí, ¿no? Pues las dueñas parece que sí, parece que nos venimos a pasarla un poco. Luego el vidrio, así que no sé si me están haciendo señas que sí o que no. Bueno, pero no importa. Mira, pero seremos dueñas, no sabemos de qué. Sí. Pero lo intentaremos. Dueño de ti, dueño de qué. Ya regresamos. Gracias. Continuamos, amigos. Si el programa de hoy les gustó, no saben lo que le tenemos de postre. Imagínense ustedes, directamente, y hoy se atrasó un poquito por problema del satélite, nos va a visitar el profesor Severo Castellanos. Severo Castellanos no lo propuse yo, sino que da la casualidad que él quería hablar de los celulares en los teatros. Así que, desde Barcelona, directamente, el miembro de Córdoba de Miraleg va a estar con nosotros después. Y además, por montones de cosas, hablaré catalán. Estoy, maestro. Dígame si estoy. Eh. Que diga, diga. Que amiga. Que diga. Que diga. Que hable. Vale. Voy, voy. Se me ha pedido disertar hoy sobre el celular y el teatro. Como todos sabéis, celular proviene del vocablo célula, es decir, que podría ser concluir, a esas alturas debemos intuir, deberíamos, pero como en la televisión todo es tan rápido que tengo que concluir, si no me cortan el satélite luego. Pues concluyamos entonces que si el celular, pues, de haberlo dicho antes, viene el celular, aquellos que utilizan el celular en el teatro, durante la función, que pitan, suenan, timbran, sigue rápido, testean, la madre del cordero. Y entonces, todos ellos tienen una célula faltante. Es una cosa que se concibe y que se ha estudiado en la ciencia. Le falta la célula madre, es decir, la de la madre que los parió a todos. ¿Cómo vais al teatro? ¿Pagáis 20 o 30 dólares de esos que pagáis a alguien en América por ir al teatro? ¿Y os ponéis como imbéciles con la cabeza enterrada en el celular? Es como tirar el dinero, vamos. ¿Queréis ayudar al actor sin dejar de utilizar vuestro puñetero celular? ¿Mandarle el dinero a casa? ¿Y os quedáis vosotros en la vuestra siendo el tonto con el puñetero celular? ¿No os parece? Sí, ahí os quedáis con el aparatito de los corotones ahí toda la tarde en casa. Porque ahora esta plaga está en las iglesias, en los templos, está también en las sinagogas. En las mezquitas parece que no, porque si me agarro con un celular me quitan la cabeza. Eso sí no es tan común, pendejada. Bueno, en conclusión, que tenéis que aplicar la siguiente técnica. Vamos a ver. Bueno, vosotros recordáis cuando tenéis discusiones, discusiones con vuestra pareja, discusiones conyugales, por ejemplo, de pareja, que la cosa se caldea, ¿verdad? La conversación sube de tono, los ánimos se agaloran y tu pareja te manda a meter la lengua en ese conocido estuche. Métete la lengua... Bueno, allí es donde debes abrirle tu espacio al celular, cuando vayas al templo, al cine, al ballet, al concierto y al teatro. Especialmente si estoy actuando yo, hijo de la Gran Bretaña. Allí es donde os debéis meter el celular y recordar que debéis apagarles antes, porque en algunos casos a lo mejor se escucha el pitito aún guardado allí, guapas y guapos. En el teatro durante la función hay que guardarle en el estuche. Allí donde se mete maduro vuestras críticas, donde se guarda cabello los amenazas de Estados Unidos, allí va el celular cuando estéis en el teatro. Gracias por la atención y por apagar el celular en el teatro. Gracias. Gracias. En tu idioma, mamá, montones de cosas... Qué bella esa canción de Aldemar Romero. Hablaré catalán, voy a aprender un montón de palabras hermosas. Solamente a mí se me ocurre la grosería de querer cantar al lado de Ilan Chester. Mi hermano amado Ilan Chester. Lo voy a invitar cuando pueda. Es Gaudí. Lo voy a invitar porque él y yo tenemos una versión muy importante. Nosotros tenemos la lancha Nueva Esparta en inglés. Bueno, amigos, hay un personaje que se encarga de los análisis políticos que es Nolo, Manolo. Lamentablemente casi que se nos escapa hoy. ¿Todavía podemos conectar con Manolo? Adelante, Nolo, Manolo. Hombre, estamos hablando. Qué gusto estar con vosotros todos con nuestros amigos insensibles del otro lado de la pantalla. Sinceramente, esto es una cosa mágica porque, claro, he salido yo en la tele, que yo nunca había salido en la tele. Y entonces ahora todo el mundo me ve en el pueblo, me han escrito del pueblo, me han escrito de casa de mis parientes, me han escrito incluso de casa de la familia de mi mujer, que ninguno me tragaba. Pero, claro, en lo que tú sales en la televisión, ellos te ven como un Kardashian, una cosa de esas. Y entonces, claro, yo todavía no les he enseñado las tetas, pero vamos, uno nunca sabe lo que va a pasar en un momento dado visto de la televisión. Y tan pronto yo me convierta en un Kardashian, pues voy a ganar mucha pasta, que es lo que me ha prometido el señor Lando en esto de la televisión. Pero ahora yo me tengo que encargar de las noticias, de todas maneras de las noticias que nos ponen allí, porque me están escribiendo, fíjense ustedes, de dónde más me escriben es de Venezuela. Dicen, a ver, no hay agua en Caracas. En los cinco grandes municipios metropolitanos falta suministro por completo o llega poca agua. Nadie explica por qué. Hombre, yo se lo puedo explicar muy fácil. En Caracas no hay agua, porque el gobierno de Caracas, como el de todo el país, te ha tomado manos de unos chorizos. Y estos chorizos, que son aparte de asesinos, unos narcotraficantes, no hacen otra cosa que narcotraficar. Y claro, están tan ocupados narcotraficando que no se pueden ocupar del país, no se pueden ocupar de las escuelas, no se pueden ocupar del aseo, no se pueden ocupar de la salud, no se pueden ocupar de las medicinas. Ahora, en este país dicen que la gente hace cola por una medicina, pero es que cuando llega al final no la hay. Ahora eso sí, ha salido una chica muy talentosa, muy talentosa, que dice que la gente tiene que sembrar en su casa su mata de acetaminofén. Sí, eso lo ha dicho ella por la televisión, para que no tenga que estar dependiendo de la medicina capitalista. La medicina capitalista es la aspirina. Entonces, cuando usted tiene su mata de acetaminofén, ya usted no tiene problema, porque usted se siembra su acetaminofén y después usted lo deja que se seque, lo muele un poco, lo envuelve en un papelito y se lo fuma. Que eso es lo que se debe haber fumado la hija de la gran puta de esa para decir el disparate que dijo por la televisión. La mata de acetaminofén, la mata de la madre que te parió, es la que tenemos que sembrar todos los venezolanos. La mata de la madre que te parió, van a sembrar todos los venezolanos. Pero tú puedes ser más imbécil, tú puedes ser más ignorante, claro, es que no puedes ser más ignorante porque no te cabe, porque eres música. No eres más que una chiquilla retaquita que el cerebrito no te dio más que para poner mata de acetaminofén. Yo me imagino que tú también cuando necesites un coche, pones una mata de Chevrolet o a lo mejor pones un bonsai para que te salga un Kia. No te jodes, hay que ver que ustedes en ese país sí tienen que aguantar cosas, porque el problema no es el gobierno que tenéis, que no lo tenéis, que el gobierno que tenéis está en Cuba. El problema es los gobernantes que tenéis, que no los tenéis, que no sirven para nada, que son tan ignorantes todos. Eso, eso me parece estarlo viendo. Estoy seguro que cuando esos chiquillos estaban en la escuela, escribían cajón con G. Es que se les ve en la cara, se les ve en la cara, que son ese tipo de animales. Bueno, vamos a ver qué más tengo yo aquí. Ahora esto se ha apagado. Esta cosa se apaga, entonces cuando tú le das, te metes una, tienes que meter una clave, que claro, en mi caso, yo a veces estoy para que me clave, porque yo no, yo no me la aprendo. Dice, más de 30 intoxicados en Lara. ¿Qué parte del cuerpo queda la la Lara? Bueno, se intoxicaron en Lara 30 chiquillos y personas resultaron intoxicadas en un cacerío a una hora y nadie sabe por qué. Bueno, ese es un país muy hermoso, porque ese es un país que vive en el zen, en la ignorancia total. Ahí pasan las cosas y nadie sabe por qué. Nadie da razones, nadie da explicaciones. Tócate los crotones, si te gusta la comida francesa. Te voy a decir algo más. Una de las cosas más importantes de vivir en ese país es que vive, como decía yo, en el zen, porque no se vive. Es como el zen y el no se, el está y el no está. Entonces, la gente que está allí está como alejada de todo y acercada de nada. Bueno, sí, están acercadas a la miseria, a la pudrición de la basura, pero es muy importante que sepáis que eso es solamente el pueblo. Vosotros sois los únicos que estáis viviendo eso, que no, que allí no, allí eso, vámoslo, lo, lo. Tenéis que ver la mesa de, la mesa, ¿cómo se llama el jefe de los narcos este? Que tiene nombre de peluca, cabello. Este, este hijo de la Gran Bretaña, este, vamos, las metas de este son como pantagruélica. De pantagruélica, como de Elio Gábalo. Ah, coño, yo como ignorante no puedo estar hablando. Bueno, estoy hablando, mañana, que estudie un poco va a poder conversar conmigo, ¿eh? Mañana. Nolo, gracias, Manolo. Por cierto, Manolo es el personaje de la obra que dirige David Chacon Pérez. Deliciosa provocación que estamos presentando los jueves a las ocho y media de la noche y los domingos a las cuatro de la tarde en el Teatro Ocho, en la calle Ocho y la veintiuno. Espero que hayan pasado ustedes un rato maravilloso. Yo voy a acostumbrarlos a que a lo mejor antes del humor, para que no se queden con ese trago amargo, pero yo quiero todos los días ocuparme un ratico de algo que me tiene muy angustiado como ser humano, como padre, como habitante del planeta, como habitante de este país y es que me agobia tanto ver como este país, donde además forma parte del orgullo de ser norteamericano el tener el derecho a portar armas, se ha convertido en una especie de víctima de su propia libertad porque el derecho de portar armas le ha dado el derecho ahora a la gente, pareciera, le ha dado el derecho a usarlas y entonces es triste y es dramático ver como en las escuelas, colegios, iglesias, cines, teatros, centros comerciales, estaciones de tren o de autobús, aeropuertos, se han dado a la tarea una serie de desquiciados, de descompensados mentales a asesinar gente y estas cosas, aunque no lo parezcan y yo sé que con esto se me nota la edad pero no me importa, estas cosas tienen que ver con la casa, estas cosas tienen que ver con el hogar, estas cosas tienen que ver con la familia que ya no se sienta por lo menos una vez al día a comer juntos al mismo tiempo, a hacer el desayuno, el almuerzo o la cena familiar y por supuesto que al no hacer eso no hablan y al no hablar y estar cada uno enterrado en su computadora o en su celular donde en un mundo moderno hasta en los hogares más humildes casi que cada uno tiene su televisor no hay conversación, no hay diálogo, no hay comunicación y entonces usted no sabe qué está sintiendo ni pensando su hijo hay gente que se entera de lo que el hijo piensa porque por casualidad tiene la suficiente edad como para entrar en Twitter y los ven poner algún disparate en Twitter o en Instagram y es cuando se enteran qué está pensando su hijo o su hija, de qué está hablando con sus amigos, qué clase de amigos tiene, cuáles son las conversaciones que tienen y en una época en que pareciera que está de moda ser dark y ser oscuro y ser vampiro y comer gente y chupar sangre, los muchachos se lo están creyendo como se está creyendo el cuento de los videojuegos donde tú puedes comprar 7 vidas, 8 vidas, 9 vidas entonces creen que se pueden dar el lujo de jugar con esta que es la única que tienen gracias, disculpen, que descansen todos, nos vemos mañana gracias